Bienvenidos una vez más a SonPolitikon, su canal sobre academia, ciencia política y política. Parece ser que algunos de mis videos más populares son sobre las maestrías en economía, en el Colmex y en el CIDE. Y algunas de las preguntas más frecuentes son cómo prepararse, porque en algunos de los videos donde les comparto información sobre estas maestrías donde yo estuve, les advierto que la mayor dificultad es el nivel de matemáticas y que los exámenes son, a mi parecer, los exámenes de admisión, no son un buen filtro, porque en mi experiencia te puede ir muy bien en el examen de admisión y aún así no estar bien preparado para el propedéutico en muchos casos y más aún para la maestría, ¿no? Pero, bueno, sí aprendí muchas matemáticas y aprendí qué es lo que se necesita para estar bien preparado para estos posgrados. Y preparé para ustedes una lista de libros de matemáticas y de consejos con los que se pueden preparar adecuadamente para este tipo de posgrados. Estos consejos no solamente aplican para el Colmex y el CIDE, sino aplican para cualquier maestría en economía de alto rendimiento, como se llaman a veces, ¿no? Donde les van a introducir la economía con un grado alto de formalidad y con matemáticas muy avanzadas. Este, y esto tiene ventajas, van a poder consumir literatura muy sofisticada en economía y van a poder aprender métodos econométricos muy sofisticados, teoría de juegos muy sofisticada para quienes, por ejemplo, quieran trabajar en COFESE, en competencia económica o ETC. Sí, sí. Está Eter y Peter Hartman, traducido al español por Andrés Carvajal, pero si lo pueden encontrar más barato en inglés y su lecto comprensión en inglés es muy buena, adelante. Les voy a dejar de todos los libros que les recomienden, links en las descripciones. La mayoría de los links, si no es que todos, están asociados a una cuenta de Amazon y si ustedes deciden comprar el libro a través de ese link, me ayuda mucho para seguir expandiendo el canal y generando más contenido para ustedes. El otro libro que es muy noble para prepararse para este tipo de maestrías es Métodos Fundamentales de Economía Matemática de Alfred Chang. Estos dos libros son libros de matemáticas, pero están llenos de aplicaciones económicas. Si tú eres un matemático o un actuario y quieres hacer el brinco a la economía, estos libros son nobles porque los temas que tú ya dominas, puedes ver cómo aplican a, sobre todo a microeconomía, pero también algunos temas a macroeconomía. Por ejemplo, viene modelo ISLM y para los economistas y para los que no venimos de carreras en ciencias exactas, ingenierías, los libros son, de alguna manera, cubren casi todos los temas que van a necesitar para las maestrías en economía, tanto en el Colmex como en el CIDE, casi todos, de una manera amigable. No son libros muy rigurosos, no están llenos de teoremas y demostraciones, que es como normalmente se cubren los temas en los libros de matemáticas avanzadas y constantemente proveen motivación para los temas que se estudian, ¿no? Es decir, cada que estás aprendiendo un tema difícil y sofisticado, como optimización dinámica, por ejemplo, inmediatamente proveen la motivación para esos temas que estás estudiando. Entonces, estos son los libros, los dos libros más básicos, más sencillos y yo diría que si no vienes de ciencias exactas, ingenierías, los más importantes. Incluso pienso yo para los ingenieros, los que van a tener más facilidad en este tipo de maestrías van a ser actuarios porque tienen la fluidez de hacer demostraciones, entenderlas y hacerlas. Han cubierto todos este tipo de temas de matemáticas y tienen la ventaja sobre los matemáticos de que además dominan muy bien la estadística. Y en el caso del Colmex, la materia más pesada o más técnica, más difícil, es estadística. En el Colmex, estadística se lleva con un libro muy formal que es el Casella-Hamburger. Esos son los autores, estadística, matemática de Casella-Hamburger. No es posible aspirar a una calificación perfecta si no dominan los temas que se ven en clase al nivel de ese libro. Pero para la mayoría de los que están ahí es mucho más apropiado un libro como este. Es Estadística Matemática con Aplicaciones de John F. Freund. En su sexta edición también colaboran Irwin Millett y Mariless Miller. Pero hay ediciones anteriores donde me parece que es solamente John F. Freund. Es el libro que nosotros llevamos en estadística cuando yo estuve en el CIDE. Es muchísimo más amigable y mucho más sencillo que Casella-Hamburger. Hay traducciones al español, cosa que no hay con Casella-Hamburger. Y es sumamente didáctico. Tiene algunos ejercicios que son muy difíciles como Casella-Hamburger, pero en general la mayoría de los ejercicios son lo que yo diría muy justos. Y es un excelente libro para que se preparen ustedes de manera autodidacta en Estadística Matemática para la maestría en Economía que ustedes quieran llevar. El libro incluye, sí, teoremas y demostraciones, pero es accesible. Sobre todo si ya han estudiado estos dos libros, el Alphi-Chan y el Sitz-Aeter, ya van a tener más fluidez en lo que los matemáticos llaman cuentitas. Y estos libros incluyen algunos teoremas y algunas demostraciones. Entonces, es como ir metiendo sus pies en el agua poco a poco. Estos son los primeros libros con los que quiero tratar. Pero quiero que complementen su formación no solo con libros. Aquí, estos dos libros que les recomendé mucho para matemáticas, tanto matemáticas para el análisis económico de Sitz-Aeter, como métodos fundamentales de economía matemática de Alphi-Chan, no cubren el tema de cambio de base en álgebra lineal, que se cubre en el primer semestre del Colmex. Y ese tema, me parece que ese tema y muchos otros, lo pueden aprender muy bien en el canal de YouTube de 3Blue1Brown. Ahora les comparto mi pantalla. Es este canal de YouTube. Como pueden ver, tiene... Tiene videos en español. Aunque el autor original los hace en inglés, tiene videos traducidos al español. Y es sumamente didáctico. Y hace un momento les hablé de que Freund, el libro de estadística matemática, es una buena manera de aprender estadística matemática de forma autodidacta. Y esa es la principal cualidad personal que tiene alguien que triunfa en este tipo de maestrías y que no tiene un bagaje muy fuerte en matemáticas, es que es una persona autodidacta. Entonces, en el proceso de prepararse para que les vaya bien en la maestría, no solo se están preparando en los temas técnicos, sino que están adquiriendo las habilidades de ser autodidactas que les pueden ayudar a triunfar. Estos libros, Matemáticas para el análisis económico de Sitzaheter y Métodos Fundamentales de Economía Matemática de Alpha Chang, no son lo que los matemáticos llaman muy rigurosos. No tienen tantos teoremas y demostraciones. Para aspirar a alcanzar calificaciones altas en el Colmex y más o menos medianas en el CIDE, sí necesitan tener cierta soltura en cómo entender y hacer demostraciones. Para eso yo les voy a recomendar dos cosas. Este libro se llama Proofs, solamente hay versión en inglés y les recomiendo que se preparen muy bien en inglés para las maestrías porque muchos libros de texto solamente hay en inglés. El libro se llama Proofs y es escrito por Jay Cummings. Es un libro donde les enseñan a hacer demostraciones. es de los mejores que hay y para este tipo de libros es a un precio accesible porque los libros de texto de matemáticas muchos son muy caros. Algo que es muy común es bajarlos de internet, de sitios como Library Genesis o Sci-Hub. tanto en el Colmex como en el CIDE tienen muchos ejemplares físicos y ustedes van a poder sacarles copia o también les van a dar acceso en electrónico a los libros y ustedes los pueden imprimir. Pero aparte de suplementar su formación con otros libros que les enseñen a hacer demostraciones como este, incluso antes de atacar un libro como este yo les recomendaría que vean este curso Introduction to Mathematical Thinking del profesor Kate Devlin de Stanford donde enseña cómo aprender, es como una introducción a cómo hacer demostraciones y es como una buena preparación para luego atacar este libro que no es, que es muy didáctico en sí mismo y les ayuda a suplementar cosas que en la maestría realmente no les enseñan. Yo, por ejemplo, había llevado clases de matemáticas con los ingenieros, yo soy internacionalista pero llevé cursos de cálculo y álgebra lineal y así con ingenieros en mi universidad pero no sabía qué era el método de inducción hasta que entré al propiótico del Colmex y a la fecha todavía estoy aprendiendo por mi cuenta cómo entender y hacer demostraciones y cómo emplear el método de inducción y también tiene muy buenos cursos sobre eso este libro enseña cómo emplear el método de inducción de demostraciones y otro excelente libro para aprender demostraciones y cálculo es este que solo tengo en copias de cuando estuve en el CIDE que es Introducción al análisis matemático de una variable de Bartlett Shebert en inglés se llama Introduction to Real Analysis les voy a compartir links en la descripción de donde lo pueden comprar en Amazon si desean tener el ejemplar físico pero es bastante caro por eso yo tengo nada más copias este es el libro de análisis real más noble que he conocido en mi vida todo curso de cálculo diferencial integral cuando es dado de una manera muy muy rigurosa se vuelve un curso de análisis real este libro de matemáticas se puede tomar como un libro de cálculo de una sola variable muy riguroso o como un libro de análisis real que es lo que dice que es en el CIDE desde el propedeutico ven análisis real o cálculo diferencial integral pero muy rigurosamente como quieran verlo en mi generación el curso era un poco más sencillo y este era uno de los textos este libro que se llama así mismo análisis real en inglés es mucho más sencillo que este libro cálculos de Spivak hasta donde yo sé solamente existe en inglés que es el que en otras generaciones del CIDE se ha utilizado para el propedeutico este libro supuestamente es un libro de cálculo pero es tan riguroso y tan formal que en la mayor parte del mundo no solo en el CIDE se usa como un libro de análisis real yo sé que los que estudiaron ciencias en la UNAM como matemáticas o física lo llevaron como su libro de cálculo pero para quienes no hayan llevado un cálculo así de riguroso o un curso de análisis real así de riguroso puede ser un shock yo no lo recomiendo como un libro que usen en su preparación autodidacta rumbo a la maestría si se preparan bien cuando lo enfrenten en el propedeutico o en el primer semestre si es que lo usan generalmente no lo usan en el primer semestre si es que lo ven en el propedeutico del CIDE van a estar preparados para al menos sobrevivir la materia con los consejos que les estoy dando bueno entonces ya lo saben un curso de cálculo diferencial integral si es muy riguroso puede ser hasta más difícil que un curso de análisis real y un curso de análisis real sencillo se puede tomar como un curso de cálculo diferencial integral otra nobleza que tiene este libro y que no tiene el cálculo de Spivak es que incluye una introducción a la lógica y introduce al lector con mucha gentileza en las demostraciones matemáticas y en los métodos de demostración y si es si o si si necesitan aprender a hacer demostraciones matemáticas en el Colmex en la clase de matemáticas no se cubren tantas no les demandan tantas demostraciones en el CSE pero en las dos les van a pedir que hagan demostraciones tanto en la clase de estadística como en la de microeconomía en la de microeconomía se ven más demostraciones bueno, no en mi generación en microeconomía vimos e hicimos más demostraciones que en estadística en el CIDE en el Colmex había más más teorema demostración clases tipo teorema de demostración clases tipo lo que los matemáticos llaman una clase de matemáticas en estadística que en microeconomía mi experiencia fue que las matemáticas la microeconomía y la macroeconomía eran más rudas en el CIDE pero la estadística era más más formal y más demandante en el Colmex pero todo esto no es para desalentarlos sino más bien para orientarlos para que se preparen bien porque la tasa de atrición es muy alta en ambas maestrías siempre hay como una tasa del 25% de de reprobados ya dentro de la maestría y la mayoría de los que entran al propedéutico no entran a la maestría yo sé que en algunas generaciones bueno sé de al menos una generación del Colmex donde la mayoría de los que entraron al propedéutico entraron a la maestría pero también sé de de al menos una generación donde la mayoría de los que entraron a la maestría fueron reprobados y por lo tanto expulsados este entonces me prepárense muy bien prepárense muy bien ahora ya cubrimos los libros más fundamentales pero vamos a hablar de algunos otros libros que también se usan sobre todo en el CIDE pero también en en menor medida en el Colmex este es vamos a cambiar de vista este es Mathematics for Economics de Simon & Bloom les voy a dejar un link de Amazon si alguien lo quiere comprar en físico usado está a muy buen precio al momento de subir este video al momento de grabar este video había ejemplares usados de pasta dura en 400 pesos es un libro que normalmente es muy caro entonces este les recomiendo que aprovechen esa oportunidad de comprarlo usado no 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 tiene mucho caso pienso yo comprarlo nuevo más porque la diferencia de precio es escandalosa este y además porque a veces quienes lo utilizan los los estudiantes que lo utilizaron antes dejan notas graciosas en el libro este y eso si lo quieren comprar ayudando a este canal por el link de Amazon si no los pueden descargar de internet como lo hacen la mayor parte de los economistas y de los estudiantes pienso yo en ya en todas las disciplinas este este libro de matemáticas para economistas también es autocontenido como lo son el alfa chiang y el sitzaheter autocontenido entre comillas porque es más formal demanda más demostraciones no es un libro que enseñe muy bien a demostrar más bien los ejercicios requieren que sepas demostrar se usa más en el CIDE que en el Colmex pero también aparece en la bibliografía de algunas clases del Colmex desde el propedéutico es uno de los libros recomendados para la clase de matemáticas pero la clase de matemáticas del propedéutico con excepción de los primeros temas que es teoría de polinomios se cubre perfectamente bien con el alfa chiang con el con el alfa chiang métodos matemáticos de economía y este de todos los libros que les he enseñado hasta ahora es el más didáctico el más autocontenido y el más fundamental si no consiguen este este es igual o mejor en el sentido de que cubre más temas enseña un poco sobre demostraciones no 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 tanto como como el de demostraciones de jay cummings este es un libro plenamente para hacer demostraciones ni tanto como el el de introducción al análisis matemático de de bartolant chevert que en inglés lo encuentran como introduction to real analysis no es tan bueno para enseñar a demostrar pero es un excelente libro autocontenido si solamente van a estudiar con un libro de matemáticas en toda su preparación previa para la maestría en economía del colmex o el cide utilicen alguno de estos dos si solamente van a usar un solo libro y si agotan los temas que que hay aquí y hacen todos los ejercicios yo estoy seguro de que pueden sobrevivir ambas maestrías sobrevivir si hacen eso y aprenden a utilizar un lenguaje estadístico como por lo menos estata pero a veces el r es requerido en el colmex en el cide nos enseñaron a usar matlab como lenguaje estadístico en primer semestre porque la estadística era más aplicada en el cide que en el colmex yo sé de mis compañeros que en segundo semestre en el colmex les demandaron que usaran un lenguaje estadístico pero hasta donde tengo entendido en la mayoría de las generaciones de la maestría no enseñan en algunas generaciones si les han enseñado pero en la mayoría no enseñan cómo usar un lenguaje estadístico Data Camp ofrece excelentes cursos de programación estadística en R que es el lenguaje de estadística que yo más les recomiendo y es autocon es este la el principio de todos los cursos es gratuito si no si lo que quieren es algo más rápido pueden aprender Stata y en YouTube la UNAM tiene un video de Stata para las ciencias sociales y una lista de reproducción de videos de Stata para las ciencias sociales y es un lenguaje muy sencillo Stata R es un poco más difícil porque si tienes que hacer un poco de programación pero tiene la ventaja de que es gratuito y no solo es gratuito el programa sino que hay un montón de paquetes estadísticos gratuitos para todas las ciencias y para lo que quieran y en Stata es de paga y también tienen que pagar por las cosas extras que le añadan bueno esto cubre cubre como lo más esencial pero los temas de matemáticas que van a cubrir en economía en su mayoría vienen cubiertos en estos tres libros Sinsider Alpha Chang y Simon and Bloom y de hecho cuando yo estuve en el primer semestre del SIDE la mayoría de nuestros ejercicios venían de ahí pero a veces los temas de matemáticas son explicados de manera más clara en algunos libros plenamente de matemáticas por ejemplo por ejemplo si ustedes ya ya tienen nociones del cálculo es decir ya son capaces de hacer eso que los matemáticos llaman a veces despectivamente cuentitas que es la computación ¿no? calcular una derivada calcular una integral una antiderivada una integral definida si ya saben hacer ese tipo de cosas los libros de cálculo de Serge Lange son los mejores explican con una claridad inmejorable la única debilidad que tienen comparado con los tres libros que les acabo de mencionar de economía matemática es que estos no tienen obviamente las aplicaciones a la economía en cualquiera de estos tres libros Simon & Bloom Mathematics for Economists Alfa Chiang Métodos Fundamentales de Economía Matemática y Sitzayter Hammond y Carvajal Matemáticas para el Análisis Económico en cualquiera de esos tres no estás aprendiendo solamente matemáticas estás aprendiendo economía cada capítulo incluye aplicaciones a temas económicos y eso lo puede hacer incluso un poco ameno pero en cuanto a claridad de exposición algunos temas Alfa Chiang los cubre igual de claro que Serge Lang pero Serge Lang tiene el balance perfecto entre claridad y rigor rigor sin llegar a ser algo como Spivak que esto es una cosa para mí es elegible este pero las explicaciones son muy muy claras y cuando yo estuve en el SIDE algunos de los ejercicios venían de ahí y algunos de los temas se podían estudiar de ahí y es un gran libro y bueno no fue el caso cuando yo estuve en el primer semestre del SIDE pero a veces en el en el primer semestre del SIDE usan a veces el primer semestre del SIDE es tan rigoroso que uno de los libros de texto es este Real Analysis with Economic Applications de F.A. Oak ¿Qué puedo decir de este libro? es demasiado avanzado para mí yo no soy capaz de leer la mayoría de las cosas que vienen aquí las clases de matemáticas del SIDE son clases de matemáticas son lo que los matemáticos llaman clases de matemáticas y si leen muchos libros de matemáticas este se van a dar cuenta de que hay un tipo de violencia que hacen a veces los matemáticos y a veces la hacen sin darse cuenta que es el decir obviamente toda la matemática es una sucesión de tautologías entonces claro que hay cosas que es obvio ¿no? obviamente si 2 más 2 es 4 y 2 por 100 es 200 entonces 200 más 200 va a ser 400 ¿no? por dar un ejemplo pero como 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 el nivel de matemáticas de los alumnos que entran a estos posgrados es dispar hay de dos sopas o que el curso empiece desde un nivel muy asequible como empieza en el Colmex o que el curso empiece siendo muy riguroso y y sea el tipo de curso que matemáticos físicos y actuarios llamarían un curso de matemáticas y para ellos muchas cosas que son obvias no lo son para los que no venimos de esas áreas o incluso para los economistas que componen el grueso de los grupos entonces por ejemplo este libro para leerlo tiene que ser obvio para ti que la integral de de cualquier función continua definida en un intervalo cerrado y acotado es un número finito si para ti eso no es una obviedad este libro no es para ti otra de las de las cosas que debe ser obvia para ti es por ejemplo que cualquier secuencia monotónica de números reales en un intervalo cerrado y acotado converge en el intervalo si esto no es obvio para ti este libro no es para ti y eso me lleva a la cuestión del nivel el nivel de matemáticas en el propiedótico del SIDE es muy alto muy muy formal entonces constantemente el profesor está diciendo bueno obviamente esto entonces esto da un corolario que finalmente si conoces y entiendes todo lo que está detrás puede ser una obviedad pero que para la mayoría de los alumnos que están en el salón salvo los que vienen de una formación muy buena en física matemática su actuaría para la mayoría de los alumnos no es obvio entonces también quiero darte ánimos y decirte que si escuchas esto repetidamente y piensas que para ti no es obvio no no eres el único de hecho es la mayoría y a mí me parece una forma de de prácticamente de me parece un poco violento pero es ya parte de la cultura entre los matemáticos incluso lo ves en muchos libros de texto no que más les puedo decir bueno si apóyense en libros de texto pero no dejen de apoyarse en videos les compartí el canal de 3blue 1brown que es en mi opinión el mejor canal de matemáticas de youtube por supuesto está Khan Academy y cualquier tema que vean en el propedéutico la mayoría de los temas de matemáticas que vean en el propedéutico los pueden encontrar en Khan Academy de hecho constantemente están añadiendo material entonces quizás ya puedan ver todo y pero algo que no tiene sustituto la matemática no es un deporte de observadores no pueden simplemente ver videos y decir ah ya entendí si tienen que hacer ejercicios si no tienen un libro en físico no hay ningún problema pueden descargarlo de internet y simplemente hacer los ejercicios que vengan ahí por ejemplo en ninguno de los libros que les he enseñado ahora viene el tema de cambio de base de matrices pero si vemos el si vemos el canal de triblue one brown cambio de bases es uno de los temas de su lista de reproducción la esencia del álgebra lineal yo ya vi el video y lo enseñan súper bien por fin me quedó claro lo que lo que es el cambio de base y cómo hacerlo y luego después de que les queda claro eso hay que hacer ejercicios muchos ejercicios este entonces pues esos son mis consejos apóyense en uno de estos tres libros de preferencia uno de estos dos si si pueden también este algún tipo de o algún otro libro donde aprendan a entender y hacer demostraciones apóyense en materiales virtuales como este curso que pueden llevar de manera gratuita nada más que está en inglés o los videos de triple one brown que están en inglés y en español si tienen tiempo antes de entrar a la maestría sería excelente que estudiaran estadística matemática a todo esto quizás hayan notado que no les he recomendado ninguno de los libros de microeconomía o macroeconomía que se llevan en la maestría esto es porque lo más importante es que tengan bases sólidas en matemáticas en segundo lugar en estadística y en tercero en programación estadística y lo demás viene por añadidura por ejemplo la microeconomía avanzada es prácticamente una rama de las matemáticas aplicadas puede o no tener que ver con la realidad la macroeconomía microfundamentada también es muy matemática la macroeconomía que les puede costar un poco de trabajo a matemáticos y actuarios es la que no es microfundamentada pero creo que es más fácil para un matemático o un actuario aprender macroeconomía intermedia que no es microfundamentada que para un economista o alguien que no es ni siquiera economista como yo aprender el nivel de matemáticas que se exige en este tipo de posgrados y una habilidad muy valiosa para para llegar a dominar este nivel de matemáticas es el ser autodidactas este pues sí es todo les deseo lo mejor todo el éxito y si tienen todavía más dudas pueden dejarlas en los comentarios de abajo si desean comprar los libros en físico y lo hacen a través de mis links afiliados ayudaría muchísimo el canal me ayudan a comprar por ejemplo un mejor micrófono y les deseo lo mejor un mejor